... Quiero hablar de estos hechos que nos están preocupando y afectando y que están viviendo nuestros hermanos bolivianos, con quien nos unen una historia común, valores compartidos y especialmente un enorme cariño, una de las principales comunidades que tenemos en nuestro país es la comunidad boliviana. Y por ello quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Nosotros creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una nación. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano y que sus mecanismos previstos en su constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión. Y como establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyos principios reafirmamos, la celebración de elecciones libres y justas son esenciales para la democracia. Por eso vamos a trabajar siempre por una región en paz, con instituciones fuertes e independientes, que renuncien a la violencia y consoliden la unidad de los pueblos. Así que decirles a los hermanos bolivianos que estamos cerca, siguiendo de cerca el tema y esperamos que rápidamente puedan convocar nuevamente elecciones.